Sus calles me hicieron parte de abogadas Te la puedo firmar, ven, hay algo más allá Que quiero que veas Fucking brown pool respect me Galena Earth, full respect This is dedicated to the sun Full respect A cada ser humano del barrio, amigos y hermanos Incluso los cabros que nos chompeamos De todos aprendí algo, no puedo olvidarlo Sin ser el del medio, aquí de aquí me sentí mal con Es que extraño estar con los fellas en la banca Aquí en la final del banco, repaso cantos que van con Contenido franco, ya lo competimos tanto Lo que no miento es negro, que te propones Contenirlo blanco, corazón de indio y campo Somos todos primo hermano, ya no escribo mambo Activo el hipocampo, invocando el hippo más pro capo Como noble niño, el toro espino por el torbetino Con el objetivo claro, no Sé que hacer, impedir calza, ropa, nul No sé que la hacer, si es el cantable carter Adriel la quiere vender, el pueblo defiende de frente Again and again, con sus calles Me hicieron parte de algo grande Ya puedo afirmar, ven Hay algo más allá, ya Que quiero que vea I'm the brown fool, respect me I'm the brown fool, respect me De los pigüe a los palo El parto pa'l diecinueve, cubrirse los locales Dalí, cago, el guambo, llueve, de la antena al potrero Freestyle forever, por la pasarela me encuentro supuesto enemigos Que para mí son pana, que recuerdo con cariño Si mantengo el corazón e imaginación del niño Son opus distintas ratas, pero de la misma campanilla Y así más grande se hace el kamehameha, el jamelín Que nadie trate manipularte, ya te advertí ¿Qué importa que hablen mal si no saben na' de ti? Desde la galería veía el laberín Toca papel, marca el área De los que ya llevan metaletacks pa' Santa Malia Basta pa' una llamada, brada anda pa' la cancha Si faltan barras, la camada va pa' que en parcha Sus calles me hicieron parte de algo grande Te puedo afirmar, ven, hay algo más allá Que quiero que vea I'm the brown fool, respect me Dale the earth fool, respect We've been cleared for departure A Biggie y a Tupa le dieron en carro Por eso es que yo soy mi propio chofer Hey, tienen que manejarse mejor No me bajo de la AMG Digamos que mi flow se añejó Y si se fueron al antes que los dejé Hasta las que no hablan español Se pasan enviando OMG Lo único perfecto del tiempo de Dios Yo seguí joseando y no me quejé Hoy en día tengo Versace y la sábana Donde llego a prender las cámaras Muchos dicen estar desde el día uno Pero en realidad ellos no estaban na' Los incus se están vistiendo como títeres Se creen que saben, no saben na' En este verso iba a decir mi nombre Pero ustedes lo saben ya Mírame ahora, ey, mírame ahora Yo solamente grabo las canciones Ellas se pegan solas Ellos quieren que me vaya mal Pero esto mejora, ey Estaba buscando dinero rápido Perdonen la demora Mírame ahora, ey, mírame ahora Yo solamente grabo las canciones Ellas se pegan solas Ellos quieren que me vaya mal Pero esto mejora Estaba buscando dinero rápido Perdonen la demora Perdonen si me tardé en llegar Me acuerdo cuando trabajaba legal La entrada era lenta Por eso todo el tiempo La mente me decía vete a bregar Que menos tú te esperes federal Si me paran siempre voy a acelerar Si está buena pues trae la versión ¿Verdad? Y si la amiga quiere también se le da Saben que tienen que hablar de mí O si no, no son relevantes Ya mismo les pasó por el lado otra vez Por eso es que ustedes van adelante Los trabajos nunca los vendí Pero conozco a todos los maleantes Cuido cuando me vea Puede que te dejen ciegos los diamantes Miren ahora Miren ahora Miren ahora Yo solamente grabo las canciones Ellas se pegan solas Ellos quieren que me vaya mal Por esto mejora Ay Estaba pagando dinero rápido Perdonen la demora Miren ahora Miren ahora Miren ahora Yo solamente grabo las canciones Ellas se pegan solas Ellos quieren que me vaya mal Ellos quieren que me vaya mal Por esto mejora Ay Estaba pagando dinero rápido Miren ahora ¡Mmm! ¡Mmm!